Hola amigos soy Manuel de Mesas para Juegos y hoy vamos a inaugurar una serie de vídeos un poquito más largos ya que muchos nos habéis pedido que hagamos vídeos más largos explicando algunas cosas entonces si tenemos tiempo y nos gustan pues será el primero de muchos más para este primer vídeo largo hemos escogido un tema ahora que hemos lanzado el nuevo modelo Artemis y ya van a salir las primeras unidades a la venta hemos pensado hacer una comparativa entre Prometeo que es la mesa donde yo ahora mismo me encuentro y Artemis que es donde se encuentra mi hermano Alberto la comparativa se hace porque son dos mesas que en principio van destinadas a un mismo tipo de cliente porque son mesas pequeñas para gente que no encuentra mucho sitio no tiene comedor muy grande o un cuarto pequeño entonces no se puede permitir una medida de mesa más grande como Ares o como CEU las medidas son parecidas ahora las veremos y también se parecen un poco en el precio son las dos mesas más económicas esta mesa la llevamos comercializando dos años y nos ha ido muy bien lo que pasa es que tiene una serie de ventajas y algún inconveniente que ahora explicaremos y esta mesa pues la hemos lanzado ahora en el festival de Córdoba aparece en nuestro catálogo a partir del mes de enero y tiene muchas ventajas que ahora también os explicará mi hermano Alberto empezando un poco por esta mesa la Prometeo muchos la conoceréis lleva como he dicho en nuestro catálogo dos años y podemos decir un poco para resumirlo en pocas palabras que la mesa Prometeo es una Ares en miniatura, es una Ares más pequeña así se define fácilmente y cuando digo que es una Ares más pequeña me refiero a que comparte la misma base de la estructura, los mismos gruesos de patas, está hecha de la misma manera que Ares y que CEU, el mismo grueso de marco solamente que a una medida es una Ares más pequeña, las medidas que nosotros propusimos en este modelo son de 1,38 x 98 y deja una sola de juego de 1,17 x 79 como he dicho que es una Ares más pequeña pues tiene todas las ventajas que tenemos en la mesa grande, en la mesa Ares y en la mesa CEU, es decir, se le pueden poner los mismos extras, los mismos accesorios, puede llevar extensión, puede llevar luces de LED, puede llevar tapetes reversibles aunque en el precio que viene en el catálogo viene como esta con un tapete fijo ya incluido en el precio y bueno, lo bueno que tiene también es que tiene la misma estructura, la misma fortaleza que tienen las mesas más grandes, una mesa muy sólida tanto a la vista como luego al tacto, una mesa muy cómoda porque tiene el marco ancho como Ares la tiene y nos oye muy bien, lo único que en las mesas más grandes, más pequeñas hemos visto que el problema es la zona de juego, ¿vale? en la zona de juego al tener una mesa con un marco de 10 centímetros pues es 20 centímetros más pequeña que la medida exterior eso en las mesas grandes no se nota o si se nota no importa pero en las mesas pequeñas como esta mesa que tiene 98 de ancho cuando le quitamos 20 se queda de 78 eso ya sí cobra más importancia, entonces el problema es porque esta mesa Prometeu no se vende tanto como sus hermanas mayores pues es que claro, cuando ya tenemos una medida exterior pequeña y notamos mucho más pequeña la zona de juego, esos 20 centímetros pues son muchos, son muchos, una medida ya que no es muy grande entonces, para paliar un poco ese problema pues hemos pensado en comercializar la mesa Artemi, empezamos a mirar, a pensar en prototipos, a pensar en diseños y hemos llegado a este modelo, que os lo va a explicar un poco mi hermano Alberto en qué consiste Ahora, muy bueno, perdón, pues mira, aquí tenéis delante la nueva mesa Artemi que como ha dicho mi hermano pues la presentamos en Córdoba en el Festival Internacional, fue muy bien, tuvo mucha aceptación y pues básicamente la diferencia, la primera, nada más verla, ¿no? es una mesa de un diseño mucho más estilizado, menor de peso en madera y que se caracteriza porque en este caso hemos ajustado por unas patas metálicas, ¿vale? es por tanto una mesa que lleva parte en madera y parte metálica este tipo de patas son las que hemos elegido en principio, pero también es verdad que a partir de aquí pues vamos a proponer dos o tres tipos de patas más diferentes por si a alguien no le gusta en concreto esta incluyendo pues cuatro patas rectas cuadradas similares a los modelos que venimos visualizando desde hace dos años, ¿vale? ¿Más cosas que tiene esta mesa? Pues lógicamente llevar su carne exterior para colocar los accesorios que disponemos en el catálogo a excepción quizás del extensible de 40 cm que en este caso pues hasta que no diseñamos un nuevo sistema con el diseño que tenemos antiguo de las mesas Ares y Prometeus pues no se puede colocar, ¿vale? Diferencia con respecto a en este caso a Prometeus que como ha dicho mi hermano anda en un precio similar pues la diferencia básica es que aquí hemos reducido el grueso de marco ¿Por qué? Por lo que ha dicho Manolo para no hallar tanta diferencia entre las medidas exteriores de la mesa y las interiores aquí estáis viendo una mesa que de medida exterior tiene 1,49 x 92 cm muy similar a una Prometeus pero cuando la medimos interiormente nos da una medida de 1,40 x 83 cm que casi se asemeja a la medida interior de una Ares, ¿vale? Lleva su canal de cartas en todo el perímetro como todas nuestras mesas su botón expulsor para extraer las tapas como todas nuestras mesas también ya he hablado que lleva también el encargado de accesorios y en este caso pues hemos montado para conseguir un precio más competitivo un tapete fijo, ¿vale? con tela a elegir como siempre pero también estará disponible bajo presupuesto con un tapete reversible y tapizado a dos caras con dos diferentes telas o colores, ¿vale? ¿Qué más podríamos decir de la mesa? Pues nada, en otros vídeos vamos a enseñar el sistema de tapas que va a llevar estas mesas que es diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora va con un sistema de imanes que hace que consigamos una tranquilidad total en la zona de fuego es decir, que aunque se nos caiga agua aunque tardemos en limpiarla no llegará nunca a estropear el fuego que hay allá debajo, ¿vale? Ese sistema lo habréis a lo largo de estos días en nuestras redes y en nuestro canal de Youtube donde lo mostraremos específicamente, ¿vale? Pues no sé si me deja algo, Manuel. Sí, perdona. Mucha gente me ha preguntado por email, por los canales, por las redes sociales obviamente no tan cómoda como esta, claro en este caso la anchura pues siempre se agradece pero la mesa normalmente cuando se está jugando no se tiene siempre la misma postura ni se está dejando siempre caer el brazo en el mismo sitio entonces la mesa es perfectamente cómoda y funcional esperemos que el vídeo os haya gustado haremos un vídeo largo solamente presentando la mesa Artemi y para los que estáis indecisos entre comprar una mesa u otra espero que el vídeo os haya podido aclarar un poco lo que pensáis sobre ella un saludo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo